¿Qué es la reunión de la provincia? ¿Qué es la reunión de la provincia? Compartimos proyectos y trabajamos en forma conjunta, así que está bueno. En mi caso, en mi municipio, soy la única concejal mujer, somos siete concejales, entonces, bueno, esto de la red de concejalas y de poder compartir entre mujeres está bueno. La llave del éxito de la renovación es la empatía, es ponerte en el lugar del otro. Es federal, con pensamiento propio, empático, muy próximo y donde ustedes, ustedes, las, los concejales, el vaso capilar de la política institucional, tienen muchísimo para aportar, para enseñarnos.